Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos... Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos... Me enamoré de ti en un bazar, me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas, camisetas, discos y gis, entre cuadros y revistas, camisetas, discos y gis. Tímido, búscame, te invito una copa en el mar, tímido, atrévete, una, dos, me voy a asustar, tímido, voy a asustar... Oigan, pues yo extrañaba este lugar porque aquí venimos a relajarnos, el día de hoy está mi marido ahí... ¿Le extrañaba por qué soy yo? Ya traía las manos, les voy a enseñar las uñas que traía. Invité a Romina a comer unos bombones de chocolate. Está muy bonita, pero lástima que se me cayó toda la parte de arriba. Como que, ya sé, se nos cayó todo el piso, pero no le digan a nadie. Se están quejando de mis botitas en la foto, pero no sé por qué se ven tan jodidas en la foto. La verdad es que aquí no se ven así. ¿O qué opinas? Hay muchas viejas que se sienten fashionistas diciéndome que mis outfits deberían de mejorar, pero lo que ellos no saben es que me vale riata, que yo uso lo que a mí me gusta, lo que me acomoda y... ¡Hueva! Además, algo bien padre de mí es que estoy en esa edad donde o me puedo vestir como señora y me veo bien, o me puedo vestir como chavita y me veo bien. Entonces, esta blusa tal vez sí sea de señora, pero me gusta bastante. Así que, ¡te la pelas! Oye, by the way, ¿me extrañaste? ¿O no? Oye, by the way, ¿no? Gracias por ver el video.